Desde la Televisión de Naciones Unidas, esto es La ONU en Acción. Es la época de lluvias en el Gran Valley del Rift, en Etiopía, aunque uno no lo crea. No hay una crisis humanitaria como en el resto del Cuerno de África, pero la sequía es común en esta área. No tenemos una buena vida porque no hay lluvia ni agua. El agua que hay no está limpia y cuando se acaba, apenas sobrevivimos. No es vida. Hassan es pastor, uno de alrededor de 12 millones en Etiopía. Dependen principalmente del ganado y viajan largas distancias para encontrar agua y tierra de pastoreo. Ellos son los más afectados por la sequía y su situación se está deteriorando. Debido al cambio climático, las sequías son cada vez más frecuentes. Ahora ocurren cada año o dos, en lugar de cinco o diez años. Así es que es una lucha diaria por sobrevivir. Cuando no llueve, el ganado no tiene nada que comer. En esta época el ganado se muere. Cuando esto ocurre, todos sufrimos. La vida equivale a la muerte. Pero ahora Hassan desempeña un papel para prevenir tal tragedia. Acaba de ser capacitado como recopilador de datos y es uno de más de 500 en el país. Comprueba los abastecimientos de agua, las cosechas y el ganado en su comunidad para detectar cualquier señal de sequía. Veo si el agua está limpia, si la gente la puede beber. También comparo el volumen de ayer con el de hoy para ver si subió o bajó. Temesguen Tolesa de la Oficina de Prevención de Desastres y Preparación. Antes no íbamos a la comunidad para obtener información a menos de que ocurriera algo grave y no nos enterábamos a tiempo de la situación existente. Ahora es muy rápido. El proyecto de desarrollo de la comunidad pastoril, PCDP, apoya este sistema de alerta temprana. Dicen que les dio la oportunidad de responder a la actual sequía en el Cuerno de África, suministrando agua y pienso para prevenir una mayor crisis en Etiopía. Pero Hassan dice que donde vive es una historia diferente. Ahora no hay lluvia, tampoco hay cultivos. Lo que obtuvimos de la cosecha del año pasado se agotó. Esta es la situación, pero cuando reporto el problema, no recibo ninguna respuesta. PCDP dice que el gobierno tiene recursos limitados, así es que tiene que priorizar y concentrarse en las áreas más afectadas. Asefate Wodros es el coordinador del proyecto. No podemos afirmar que el sistema es perfecto en las áreas pastoriles. Es necesario fortalecerlo. Además del sistema de alerta temprana, PCDP trabaja en proyectos para reforzar la capacidad de los pastores para resistir sequías, como proyectos de irrigación, cosecha de agua y oportunidades alternativas para ganarse la vida. Estas iniciativas a largo plazo, financiadas por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, son la única manera de prevenir tragedias en el futuro, dice el presidente del Fondo, Canayo Nguance. Tenemos que invertir en la agricultura, en el desarrollo rural y en la infraestructura. La vida sigue siendo una lucha para Hassan, pero este sistema de alerta representa un primer paso clave para ayudar a la comunidad a prepararse para las sequías futuras. Este reportaje fue producido por Joan Levitin para las Naciones Unidas.